5, 4, 3, 2... ¿Qué tal amigos de México en Conexión? Soy Roy Pereda y como siempre, llevándoles la mejor información del mundo del espectáculo. Ahora nos toca el género del cine y estamos platicando, bueno, vamos a platicar de una película de terror, de suspenso y qué mejor que es Hecha en México, una película mexicana con actores que de verdad valen la pena. Aquí me acompaña el buen Flavio Medina y Gabriela, la verdad, Gabriela de la Garza, para que nos platican un poco de esta película que es El Habitante, que ya está muy próxima a estrenarse. Platíquenos qué es trabajar en una película de terror, cómo fue el casting para llegar a esta película y cómo se sintieron grabando ahora sí que todo el suspenso, toda la trama que de verdad yo ya la vi, vale la pena para que la vayan a ver. Pues fue muy divertido, para mí es la primera vez que hago terror, era una palomita que tenía yo pendiente en mi lista de deseos y bueno, es un género que se acepta muy bien en México, a la gente le gusta, lo consume y fue muy divertido, la verdad es que es un proceso distinto, creo que nos quedó una gran, gran película, muy bien hecha. Ya lo dirán cuando vayan a verla, pero creo que van a salir contentos. Para ti, Flavio. Bueno, pues también, es la primera vez que toco este género, que estoy en una película de terror, pero bueno, además que también estoy encantado de ver el resultado, creo que es una película donde el público no solamente va a estar agarrado en la butaca, sino pues va a ver algo muy bien hecho, creo que Guillermo Moedo, que es el director, tenía muy claras las cosas. Y bueno, fue, ahorita que dijiste el casting y demás, fue interesante desde el casting, porque muy pocas veces tienes, siempre estás en casting y tienes callback y callback, y ya hasta el final es cuando tienes como el primer encuentro con el director, ¿no? O muchas veces ni siquiera ves al director. En este caso, Guillermo estuvo en el casting, y bueno, pues hubo ahí una comunicación, una conexión, y bueno, la verdad es que me encantó su parte de este proyecto. Ahorita nos mencionan que es la primera vez que están trabajando en este género de terror, ¿no? Pero qué tan difícil fue ustedes adaptarse, obviamente un actor tiene que saber todo el tipo de género, ¿no? Pero, ¿qué fue lo más difícil o complicado poder de, ahora sí que, retratar a la hora de que los estaban grabando en esto de terror? ¿Qué fue lo más complicado para ustedes? Pues para mí fue estar amarrada muchos días, muchas horas. En la misma posición, acabamos los dos contracturados, de verdad. O sea, yo no me podía mover un día de este lado, toda chueca. Fue muy difícil estar, pues sí, en esa posición y tener que actuar y memorizar ciertas cosas estando así fija, a una silla, en una posición muy cómoda. Eso, pues sí, te cambia muchas cosas. No te puedes mover, no puedes proponer, a lo mejor, muchas cosas. Tienes que apegarte literalmente a lo que el director quiere que hagas. Y no es que no me guste, pero tienes menos posibilidades. Entonces, eso para mí fue complicado. Sí, aparte no era una silla que... ¡Nada cómoda! ¡Nada cómoda! No era una silla que tampoco puedo revelar, ¿no? Sí. Pero las escenas del final también fueron complicadas. Sobre todo porque estos personajes, de alguna manera, todo el tiempo están... Son como los que reciben toda la información. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, todo el tiempo son los que tienen que estar como... Pues sí, como sosteniendo ahí la situación. Los pilares realmente en esto. Sí. La verdad, acabo de ver la película, me gustó bastante por el suspenso, todo eso que maneja. Obviamente no podemos dar spoilers ni nada de eso, pero sí me agradó, me atrapó, me llamó mucho la atención. Pero también lo que me llamó la atención es que todo realmente se basó en una locación. Eso es algo que no tuvieron que estarse dirigiendo a otro lado, que todo lo grabaron en una casa que para mi punto de vista quedó muy perfecta, no sé cómo, dónde fue, si todo lo grabaron aquí en la Ciudad de México, la casa, porque realmente influyó toda la manera en cómo se iluminó, cómo quedó todo muy, muy dark en este aspecto, ¿no? Yo creo que la fotografía es hermosa. Sí, sí, sí. La casa era rumbo a Cuernavaca, ¿no? Es una casa de estas gigantes que no sé quién tiene o quién compra. Era de político. Era de político. Iba mucho con la película. Ya abandonada y además creo que se usa frecuentemente para otras cosas, o sea, para otros proyectos, películas y series y demás. Pero sí, es una casa con una energía especial, densa, en donde yo por lo menos no me quedaba sola en una habitación. Sí, la verdad. Se veía muy terrorífica en la forma como la... Como dices, la fotografía es lo general, yo creo que quedó perfecto la locación, ¿no? También el clima, era una época donde llovía, de pronto había sol, hacía frío, viento. Ahorita que tú dices también el clima, ¿pasó mucho tiempo para que esta llegara ya ahora así que a las salas de cine tardó mucho? O ya la tenían, fue a poco la grabación. Por suerte, es de las películas afortunadas que salió, la filmamos hace un año. Hace un año, exacto. Y son más o menos por lo regular lo que se tardan las películas afortunadas, ¿no? Que tienen pantalla. Sí, hay otras cosas. Estábamos en marzo, ¿no? Sí, bueno, realmente la estrenamos en septiembre del año pasado en el Festival de Sitges en España, de cine fantástico, donde nos fue afortunadamente muy bien y ese fue el primero que va a estarlo festivaleando alrededor del mundo y ya tenemos confirmado además el estreno en varios países, además en México. Sí, lo que estaba viendo ahí en la sinopsis y en la información, que he estado en varios festivales, le ha ido muy bien la respuesta del público, porque luego muchas veces en México está acostumbrado uno a ver género de terror, pero de Estados Unidos, luego mucho es malinchista, uno quiere ver cosas extranjeras y desafortunadamente lo que está hecho en México luego no es bueno, no es un sello de garantía, pero aquí es al contrario porque se están haciendo las cosas bien, como tú dices, desde el director que desde el principio tiene el apego con ustedes para ver todo este desarrollo y ustedes la manera en que lo están mostrando en la pantalla grande, se ve muy bien y yo creo que también hay que quitar ese tipo de malinchismo, ¿no? Porque siempre quieres verlo extranjero y criticar a lo mexicano, pero de mala forma, ¿no? No para bien. Yo creo que es cada vez menos, porque nuestro cine ha demostrado ser un cine de buena calidad, que gana premios alrededor del mundo y bueno, el director es además el escritor de la película, entonces Guillermo la verdad es que siempre tuvo muy clara la película que quería, los personajes como los quería definidos y bueno, y le ha ido excelente, incluso en países asiáticos que son consumidores exactos de este género y que tienen una larga historia ya. Sí, es que realmente la trama del suspenso, cómo se maneja, yo creo que esa es la esencia que está muy bien hecho y a mí la verdad me encantó, entonces yo creo que muchos de los que están viendo esta entrevista deben de verla para que no se la pierdan, para que vean que no estamos diciendo mentiras y para que realmente juzguen ustedes y vean que todo lo que estamos mencionando va realmente con lo que está en la película, ¿no? Y ahora también trabajar con Natasha, cómo fue con la niña que de verdad estuvo fenomenal, sin tanto a lo mejor, sin tanta caracterización, sin tanta monstruosidad por así decirlo, pero... Exacto, sí. La verdad es que Natasha hizo un gran trabajo, es una gran actriz, era la primera que llegaba y la última que se iba, tardaban alrededor de dos horas en hacerle esta caracterización y una hora y media en quitársela y más las doce horas de trabajo de textos muy complicados para una niña de su edad, muy fuertes también y nos dejaba con la boca abierta, la verdad es que después de hacer sus escenas y de verla a lo mejor convulsionándose y en un estado emocional bastante fuerte, el director gritaba, gritaba corte y había un silencio absoluto en el set y la niña, ¿corte qué? ¿corte a comer? Fresquísima, ¿verdad? Sí, era impresionante, aparte era como muy fuerte también y nos ayudaba a nosotros como octubre sentar como, pues sí, como entrar a tono, ver a una niña diciendo esos textos, ¿no? y bueno, yo creo que Natasha, yo creo que todos le aplaudimos y era la consentida de todo el club porque sí se la rifó, o sea, es una gran actriz, hizo un gran trabajo. La verdad yo creo que también todo el equipo, tanto Restrepo, Vanessa quedó perfecto, María, todo, yo creo que ese conjunto dio un, ahora sí que el gran resultado que se va a ver ahí en la pantalla y yo creo que es algo que también es importante, la manera en cómo plasma al director, sin tanto, a lo mejor es muy bueno el suspenso. Creo que es muy interesante eso de la película y yo creo que, bueno, creo que todas las historias siempre son lo más importante, ¿no? De todos los guiones, libretos y demás, pero creo que en este caso, la manera en que cuenta la historia Guillermo, ¿no? La manera que no hay, no es una película de terror en la cual los efectos sean lo importante, ¿no? Sino realmente la historia es lo importante, el movimiento de la cámara es lo importante, ¿no? Y la música, la música, que todo el tiempo hay suspenso, ¿no? Exacto. Pues para mí ha sido un placer, algo que deseen agregar a nuestro público de México en Conexión, a nuestros seguidores, para que la vayan a ver y obviamente, pues, no sé, o algo que inviten a nuestros seguidores. Pues que se la pierdan. Se la pierdan. Próximamente a partir del 15 de junio el cine es el habitante. Así que ya saben, amigos de México en Conexión, el día de hoy estuvimos con Flamio Medina, con Gabriela de la Garza, ya saben, no se pierdan, el habitante, próximamente en las salas de cine de México, y yo creo que es un sello de garantía que no se deben de perder. Para mí ha sido un placer estar aquí con dos grandes actores. Me despido, soy Roy Pérez, ya saben, sigan en México en Conexión, sigan las redes, y pues estamos muy pronto para que vean más información de espectáculos. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. ¿Puedes grabar un saludo?